Gloria al Señor, libro de Primera de Corintios, capítulo 4 y el verso 2 dice Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel Amén, esa es una palabra que vamos a estar hermanos siendo recurrentes en esta noche Amén, a que cada uno sea hallado fiel Amén, ¿cuántos quieren ser fiel hermanos? Aleluya, ayúdenme a orar, Padre Celestial, Aleluya En esta noche, Señor Jesucristo, estamos invocando tu nombre, Señor, una vez más Queremos que tu poder, tu misericordia, Señor, y tu bondad Estén sobre cada uno de nosotros, Padre Santo Principalmente sobre mi vida, Señor Jesús, para poder hablar de tu palabra, Señor Jesucristo Para poder expresarme, para poder, Señor Jesús, Aleluya Que tú puedas usar mi vida, Señor, para hablar, Aleluya De esto tan importante, Señor, en esta noche, Padre Celestial Aleluya, Amén, Amén y Amén Gracias, gracias, bendito Jesucristo Amén y Amén Toma esos asientos, por favor, gracias al Señor Aleluya Aleluya El cristiano y la fidelidad Una de las cosas, hermano, importantes Amén Es ser fiel Amén Queremos ser fiel Y ahora, hermanos, de aquí Se vienen varios, Amén Matrimonios que ya me están dando fecha Amén Unos aquí en Santiago, otros fuera de Santiago Incluso me invitaron, hermanos, para que vaya a casar a alguien, a otro país, hermanos Y, bueno, que el Señor Jesucristo me ayude, ¿no es cierto? Para poder, hermanos, estar en ese lugar también, Amén Y que el Señor Jesucristo siga dirigiendo Lo más importante no es quien lo case, sino que la bendición de Dios, Amén Y siempre cuando está ahí, hermanos, una de las cosas más recurrentes en un matrimonio Y que plasma casi todo, hermanos, es la fidelidad, Amén Es el ser fiel Y una de las cosas que está bastante malograda hoy día en este mundo Que es el ser infiel ¿Ya? Y ubica usted esa palabra, ¿no es cierto? Infiel Y que triste y que oscuro, ¿no es cierto? Es ser infiel, hermanos Incluso hay programas, teleseries que yo siempre les hablo, ¿no es cierto? A los que ya son de acá de la iglesia, les he hablado en alguna otra oportunidad Que habían, ¿no es cierto?, estas teleseries Y todo el mundo estaba pegado a eso porque era tan buena Oye, que está buena e infiel ¿Sabes? Que es tan buena, ¿no es cierto? Y lo querían ver y querían seguir viéndolo, ¿no es cierto? Porque a la gente como que le gusta ver infidelidades Pero si usted hubiese puesto un programa que diga Fiel, no, esa teleserie no la ve nadie ¿No es cierto? Porque como decimos en Chile, fome Porque, fiel ¿Y para qué voy a ver algo fiel? No sé, no, pero infiel Ah, eso como que llama más la atención ¿Es así o no así? Amén Pero gracias al Señor que aquí estamos los fieles Amén ¿Cuántos se sienten? Amén A que el Señor ha sido fiel con usted La fidelidad que tiene nuestro Dios para con nosotros es tremenda Mi hermana y mi hermano El punto es que nosotros somos los complicados Somos los que nos cuesta serle fiel al Señor Amén Y eso es lo que nosotros tenemos que mejorar Mateo 25, 20, 21 Y su Señor le dijo bien, buen, siervo y fiel Amén Y su Señor le dijo bien, buen, siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Amén No le dio mucho No le dio un gran ministerio No le dio algo tan tremendo No le dio algo tan grande Le dio poco hermanos Dice sobre poco ha sido fiel La fidelidad no es necesariamente o va de la mano O es directamente proporcional a Bueno, yo soy fiel, ¿no es cierto? Si me dan un ministerio grande Si es un ministerio pequeñito Si son dos o tres personas A lo mejor no soy tan fiel No tiene nada que ver aquello Amén Tiene que ver hermanos Que cuando uno es fiel en lo poco Mira lo que dice el Señor Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Amén Una de las máximas que tiene el cristiano Es entrar al gozo del Señor Aquí hermanos Yo tengo muchas metas Tengo muchas proyecciones Tengo metas a corto, a mediano y a largo plazo Pero si ninguna de esas se cumple Pero solamente se cumple Que él me diga Bien, buen, siervo y fiel Sobre poco ha sido fiel Sobre mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Yo me voy a sentir hermano Que hice lo máximo que podía hacer Aquí en esta tierra Y yo creo que usted también Mi hermana y mi hermano Debemos procurar ser fiel Para que podamos entrar En el gozo de nuestro Señor Jesucristo Un fuerte aplauso al Señor Aleluya No se trata solamente Como usted comienza la carrera Amén No se trata del comienzo Se ha dado cuenta usted al principio No es cierto Los niños todos limpiecitos Las camisas, los cuellos duritos No es cierto La corbata bien puesta acá Los pantalones No es cierto Todo Ah después cuando sale A la una de la tarde cuando sale Y oye tu corbata Y la mochila Todo un desastre Porque al principio Siempre todo es lindo Todo es bueno Todo comienzo Siempre es lindo Es grato No se yo voy a servirte Señor Yo me he bautizado Recibí tu Espíritu Santo Estoy viniendo a esta iglesia Y voy a servirte Señor Y voy a trabajar en tu or Y de repente La primera complicación Que viene hermano Lejos Y la fidelidad del Señor Se nos acabó Aleluya Yo sé que a lo mejor Aquí nadie le ha pasado eso Pero hay algunos Que si les pasa Amén Y a cuantos hemos sentido eso Aleluya De dejar todo Por alguna situación Que ha pasado en nuestra vida Aleluya Pero aquí estamos hermano Para agarrar fuerzas otra vez Para que nuestro Dios Toque nuestros corazones Cambie nuestras mentes Amén Y estemos pensando Meditando En las cosas de nuestro Dios Porque la carrera hermano Esta Aleluya No es de quien Corre más rápido Amén Sino que principalmente Se caracteriza Por ser de resistencia Hermanos Aleluya Porque hay que resistir Ciertas cosas Que van a estar viniendo Aleluya No se trata De solamente Como usted comienza La carrera Sino como usted La termina Esta carrera Muchos pastores Que empezaron Tremendos Misioneros Músicos Cantantes Maestros Empezaron hermano De una manera Pero ya por la mitad Empezaron a hacer Cosas que no Tenían que hacer Y se acabó El ministerio Y se acabó Todo Y se perdió También su salvación ¿Sabe por qué? Por ser infiel Aleluya Ayúdanos Señor Jesucristo Para nosotros Ser fieles ¿Cuántos quieren ser Más fiel Al Señor Jesús? ¿Cuántos saben Aleluya De que esa fidelidad Hermanos Es algo que realmente Nos va a hacer bien A nuestra alma A nuestra vida No es algo hermano En la cual Nosotros podamos decir Mira Es optativo No hermanos Fiel Que es firme Y contante En sus afectos Ideas Y obligaciones Y cumple Con sus compromisos Con sus compromisos Hacia algo O hacia alguien Esa es una persona fiel Amén Yo le prometí Fidelidad A mi esposa Amén Y hasta hoy Gracias al Señor Después de 17 años 17 años 18 Por ahí ¿No es cierto? He sido fiel Y ella conmigo también Amén Si algo ha sucedido Hermano En su matrimonio Si algo ha sucedido En su vida Hermanos Por desconocimiento Por no conocer del Señor Desde que usted llegó A la casa del Señor Hermano Usted hace unos nuevos votos Con su esposa Y con su esposo Y de ahí en adelante Hermano La fidelidad Que usted le da a su esposa O a su esposo Amén Se refleja En la relación Que usted pueda tener Con su Padre Celestial Hermanos Aleluya Porque yo hermano Cuando pasan cosas Por la mente Porque pasan situaciones Por la mente Vienen tentaciones Es así No es así A todo varón Y a toda hermana Pero cuando uno Mira al Señor Todo lo que Él ha hecho Para nosotros Y miramos a nuestra esposa A su esposo Mira a nuestros hijos Hermanos Nos dificulta Querer ser infiel A ella Querer serle infiel A su esposo ¿Por qué? Porque te queremos ser fiel A ti Señor Jesucristo Porque has sido Muy bueno Para con mi vida Me has rescatado Me has restaurado Y eso no me permite Muchos comienzan bien Pero terminan fatigándose En el camino del cristiano Porque nunca pudieron aprender El poder de la fidelidad Hay un poder hermanos En la fidelidad Si usted puede aprender Ser fiel En toda parte De este caminar Entonces podrá superar Las pruebas Y las aflicciones Para también disfrutar Aleluya Cuando vengan Las complicaciones Y cuando vengan También las victorias Aleluya Fidelidad Es la clave Del cristiano Que perdura Una persona Perdón Una persona que avanza Una persona que crece Por lo general Va de la mano Con la fidelidad Que tiene hacia el Señor Una persona Que le va bien En su matrimonio Y lleva años En su matrimonio Por lo general Es porque es fiel A su esposa Es porque es fiel A su esposo Una persona Que le va bien En su trabajo Por lo general Es fiel A lo que se le pide ¿No es cierto? Tiene mucho que ver La bendición En cuanto A la fidelidad Hermanos Si usted Puede aprender A ser fiel Aleluya En toda parte De este caminar Entonces podrá superar Todas estas pruebas Dios es fiel ¿Cuántos quieren ser Como el Señor? Entonces nosotros Tenemos que ser como Él Y una de las tantas Cualidades que tiene el Señor Es que Él es fiel Pero hay algo hermanos Que aquí es donde Rompe el paradigma De nuestra mente Que dice Y usted corríjame Si no es así Que si nosotros Le somos infiel Que dice Que Él permanece fiel Ahí hermanos Es donde no entra En nuestra mente Porque a mí Cuando A mí Una que me hagan No más No a mí me la hacen Una vez No más pastor A mí me han dicho así Y así con ese tono A mí una vez No más me la hacen pastor Y uno dice Gracias Señor Que el Señor No es así Que el Señor No es así con usted Conmigo Se imagina que Una que me hagas Y te pulverizo No Vídelo Ya seríamos todos Bueno Yo el principal Polvo hace rato ¿No es cierto? Porque he hecho más de una Lamentablemente Pero el Señor Con su misericordia Y con su fidelidad Otra vez tomó mi mano Otra vez me levantó Y me dio Otra oportunidad Y ahora Desde ahora Me vas a ser fiel Él tiene fe En nosotros mismos Hermanos Porque el conoce El máximo potencial De lo que nosotros Podemos llegar a ser Por eso el siempre Hermano Nos quiere bendecir El siempre Tiene hermano Ánimo pronto Para darnos nosotros Bendición Y tantas cosas Porque el como nos ve En el máximo potencial De lo que nosotros Podemos hacer Siempre nos Nos está viendo De bien hermanos Pero el enemigo Siempre quiere hacer Zancadillas ahí Y nosotros Muchas veces cedemos Pero gracias al Señor Que cuando usted es fiel Y tiene su mirada Puesta en el Señor Hermanos No mire para el lado No mire la otra iglesia No mire lo que están haciendo allá No mire lo que pasó Con su familia No mire No mire nada Usted sea fiel al Señor Yo quiero serte fiel A ti Señor Me cuesta muchísimo Pero quiero serte fiel Quiero serte fiel Y quiero serte fiel Y eso hermano Va a hacer que su matrimonio Su vida financiera Todo hermanos Cambie y se enline A las cosas De nuestro Dios Y vamos Aleluya A recibir Si Él Permanece fiel Cuando nosotros Somos infieles ¿Cómo es cuando nosotros Le somos fieles entonces? Uy Allá hay hermano Si nosotros Le somos fieles al Señor Él no es deudor de nadie Él por eso bendice Amén Todos somos iguales En la creación Sí Y todos podemos recibir La misma salvación Sí Pero ¿Por qué hay unos Más bendecidos que otros? Amén ¿Por qué hay otros Más bendecidos que otros? Porque hay algo Que está haciendo Esa persona Que es diferente A cómo lo hace Otra persona Hay personas que les gusta Andar al borde ¿No es cierto? Ahí casi en el mundo Casi en las cosas de Dios Entonces está ahí Como en tremendo ¿Y qué es lo que? No se sabe Ayúdanos Señor Jesús Dios es fiel Lo primero que debemos Reconocer que Dios es fiel Con nosotros A través de este camino Cristiano Uno aprende De la fidelidad De Dios Él es fiel En perdonar Nuestros pecados Él dice Que va a perdonar Nuestros pecados Y ¿Sabe lo que sucede? Perdona nuestros pecados Y usted se siente limpia Usted se siente limpio Hermanos No hay mejor cosa En este planeta En esta tierra Que sentirse Limpio Hermanos Aleluya Usted ha estado Bueno Yo sé que no lo van a decir Pero usted ha estado Cuatro o cinco días Sin ducharse No creo Pero una persona Hermano Que a veces está trabajando Todo el día Y al otro día No pudo hacerlo Y después lo único Que quiere Abre esa ducha Hermano Uy hermano Pero es una maravilla ¿Si o no? Imagínese usted Lo espiritual Hermanos Cuando estamos cargados Con tanta basura Con tanta cosa Por eso ahí En ese bautisterio Cuando alguien se sube Ahí hermano Hay personas que están Nerviosas por lo que van a hacer Y también hermano Por lo que va a acontecerles Es ahí Amén Porque todo pecado Ya no existe más Y cuando se levantan De ahí hermano Levanta su mano Y el Espíritu Santo De Dios Toca su vida Porque han sido Fieles en decir Señor He invocado Tu nombre Y te recibo Aleluya Y es ahí Donde se materializa El recibir al Señor Como mi salvador personal ¿Usted ha escuchado eso? No es esto que de repente Se hacen algunas No si yo recibí al Señor Como mi salvador personal Ok, usted lo recibió Así en teoría Pero tiene que ir allá ¿No es cierto? A ser bautizado En el nombre de Jesús Y ahí se materializa Ese recibir al Señor Jesucristo Amén Como su salvador personal Si porque Él es personalizado De cada uno Amén Yo tengo un Dios Amén Que Él me bendice a mí De una manera específica ¿No es cierto? Y a usted de otra De otra manera ¿No es cierto? A cada uno Dios de Abraham Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de José Dios de Fidel Amén Y uno dice Señor ¿Por qué los nombraste? Los nombraste Si tú eres el mismo Pero trata con cada uno De manera especial Amén Trata con cada uno De manera especial ¿Cuántas veces hemos dicho? Háblale a la roca Para que salga agua ¿Qué hizo Moisés? La golpeó Por tal cosa No vas a poder entrar Solamente mirar Y uno podría decir Señor ¿Pero por qué hiciste eso? Y el otro ¿No es cierto? Ladrón que dijo tres palabras Hoy estarás conmigo En el paraíso En la mente Es injusto eso No pues Señor A ver para un poco No vas a comparar ladrón Y con Moisés Señor dale No sea y así ¿Sí o no? En nuestra mente Pero Él no es así hermanos Él es capaz de A ese mismo ¿No es cierto? Ladrón Llevarlo al cielo hermanos Y a alguien hermanos Que tuvo toda su vida Haciendo bien Pero hizo algo mal al final Al infierno Santo Dios hermanos Hermano Lastimosamente Así va a pasar En algunos casos Y ¿Sabe lo que yo quiero? Que no sea el mío ¿Cuántos años lleva usted En el Evangelio? Saque la cuenta ¿Cuántos años lleva la iglesia? Treinta y tantos Veintitantos ¿No es cierto? No si yo llevo treintitantos Pues yo estoy listo Si el Señor ya me tiene mi espacio Incluso está con mi nombre Ya la habitación Allá en los cielos No hermanos Tenemos que sentirnos asegurados En el sentido De humildad De que si el Señor viene Vamos a estar con Él Amén Pero no nos garantiza Los años que nosotros llevemos Porque si en el último minuto Que Él viene Somos infieles Perdemos nuestra salvación Amén Pero gracias al Señor Que aquí estamos Para asegurar nuestra salvación Aquí estamos Para cantarle al Señor Aquí estamos Para glorificar al Señor Para asegurar Para asegurar Y con un sello Aleluya Aleluya Él es fiel en su relación Hacia nosotros Hebreos 13.5 Sean vuestras costumbres Sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo No te desampararé Ni te dejaré Él es fiel a su llamado Hacia nosotros Hermanos Si Él lo llamó Para un ministerio Él le va a dar Las herramientas necesarias Para que usted Desarrolle ese ministerio Amén Si usted fracasa En el andar No es que lo que pasa Es que los hermanos Son muy duros ahí No, ahí no se puede Ese lugar es muy duro No, es que los jóvenes No quieren hacer caso No, es que los niños Tampoco hacen caso No es que O sea, el problema Son los demás Y no usted Qué raro ¿Quién lo llamó a usted? ¿Quién lo contrató a usted? Bueno, el Señor Jesucristo O sea, el Señor Jesucristo Es su jefe Y Él se equivocó Él no se equivocó Hermanos Me estoy explicando Si Él nos da Hermanos Él es fiel En su llamado Hacia nosotros Fiel es Dios Por el cual fuisteis Llamados A la comunión Con su Hijo Jesucristo Nuestro Señor Denle un fuerte aplauso Al Señor Jesús Aleluya Él es fiel En tiempos De tribulación Amén Nosotros hoy Hermanos Estamos pasando tiempo Gracias a Dios De bonanza No es cierto Tranquilidad Hace un par de años atrás A lo mejor estábamos Bastante Bastante complicados Revueltas Y cuanta cosa No es cierto No sabemos qué va a pasar Desde el 11 de marzo En adelante Pero tenemos que orar Amén Por el presidente Que está Debemos de orar por él No es cierto Para que nuestro Dios Lo guíe No es cierto Y mientras estemos aquí En esta tierra Debemos seguir siendo Fiel a nuestro Dios Y debemos seguir siendo Leales y fieles A nuestras autoridades Y orar por ellos Para que a este país Le vaya bien Hermanos Porque si le va bien A este país A nosotros también Nos va bien Y queremos Mientras tanto Poder congregarnos Qué alegría hermanos Sentí cuando esa señora Dijo Toda la región Metropolitana Pasa a fase 4 Santo Dios Yo dije Los hermanos Todos me van a mandar El cuadradito Que diga No es cierto Toda la región Nadie me mandó Nada hermanos Pero pasemos a fase 3 Retrocedamos Me llenan hermanos No, no, no Tanto me llenan Pero hay 2 o 3 Que me mandan ¿Quién es la que me manda? Ah, no Pastor retrocedimos No me mandes Retrocedimos Mándeme avanzamos Aleluya Él es fiel En tiempos de tribulación Hay guerra Rumores de guerra Paz, tranquilidad Pestilencia Todo cumpliéndose Mientras tanto Él sigue siendo fiel Hay guerra Hay cosas pasando Por encima Él sigue siendo fiel Omicron hermanos Todo eso Que se sentía tan fuerte Cuando fue en enero No sé esto Parece que Uno como que Salía a la calle Uno respiraba Omicron Parece que uno respiraba Hermanos eso Hoy día como que No, no, no está eso Porque así es este mundo De cambiante hermanos Pero él sigue siendo fiel En medio de la pestilencia Él sigue siendo fiel En medio de la guerra Él sigue siendo fiel hermanos En medio de la escasez Sabe usted hermanos Y aquí hay muchos testigos Muchos hermanos De Venezuela hermanos Que hay cosas terribles Pasando allá Pero hay un avivamiento Tremendo En Venezuela En este instante hermanos Haciendo eventos Haciendo grandes Me mandaban unas fotos Hermanos Lleno ahí cantando Y alabando al Señor Con todo hermanos Porque en medio de la tragedia Porque ahí sí que están En tragedia hermanos Oye no hay pan Oh que terrible Oye pero se acabó la leche Se acabó Pero como Pero como se te ocurre Un dilema Vamos a comprar Es que no hay donde comprar Aquí sí hay hermanos Donde comprar Y usted puede ir a comprar Usted va aquí a la feria Los martes, los jueves No, los martes y los sábados Aquí Usted compra esta ropa hermanos Lo que sea ahí Con poco dinero Y a veces Ah esta Talecera de feria Que se ponen aquí Que dejan todo No, cuidado hermanos Hay gente que anhelaría Tener esa feria ahí hermanos Y todo lo que hay ahí Para comprar hermanos Hermano disfrute Y sea fiel con el Señor Y agradezcale Por lo que come mi hermano Por lo que hay hermanos Den ese fuerte aplauso Al Señor Jesús Aleluya Él es fiel En su misericordia Ese regalo inmerecedero Ese regalo que no nos merecíamos Él es fiel para con nosotros Lamentaciones 3.22.23 Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Es cierto hermanos Por la misericordia de nuestro Dios No hemos sido consumidos Cada uno de nosotros Porque nunca decayeron Sus misericordias Las misericordias del Señor Hermanos En un ratito más A las 11.59 Culmina La misericordia Del día martes ¿Y qué va a pasar? A las 12 Otra nuevita hermanos Nuevas son Sus misericordias Cada día ¿Cuántos anhelan Las misericordias del Señor? Ese regalo Que no te mereces Ese regalo Que no me merezco Aleluya Gracias Señor Jesús Porque puedo respirar Aleluya Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son Cada mañana Grande es su fidelidad Gracias Señor Por tu fidelidad Tan amplia Tu misericordia Tan grande Que tienes para conmigo Siendo de manera Inmerecedera Porque yo no me merezco Nada Aleluya Cuando digo eso hermano Lo digo con razón hermano Porque uno se mira Se auto examina Y se da cuenta Que no merecemos nada Pero nuestro Dios Tiene tanta misericordia Y dice Y la misericordia Cayó sobre mi vida No sé por qué Amén Pero el tomó mi vida Amén Y me hizo conocer Este nombre Que es sobre todo Nombre Me hizo conocer esta iglesia Me hizo conocerle a usted Aleluya Y estamos aquí Para alabar Y glorificar A este Dios eterno Y todopoderoso Aleluya Bendito sea el nombre Poderoso de Jesús Aleluya Cuantos se alegran Aleluya Por estar hermanos Aquí en la casa del Señor Cuantos se alegran Por tener Aleluya Un lugar Donde poder venir A exaltar Y glorificar Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Aleluya Bendito sea el nombre De Jesús Quiero leer esto hermanos Quería decirle Agradecerle Por el hermoso servicio Que tuvimos ayer Por el domingo Y la verdad Siento que me acogieron bien Y aún mucho más Se siente el Espíritu Santo Y de verdad Me alegra De haber encontrado En su iglesia Así como la que usted Perdón De haber encontrado Una iglesia Así como la que usted tiene Muchas gracias Pastor De una persona nueva Que vino El domingo Hermanos Aleluya Muchos No lo conocen Aleluya Pero gracias al Señor Porque ella también ¿No es cierto? Sintió lo mismo Y hay otras personas Que sintieron exactamente Cuántos dan gracias Al Señor Jesucristo Por eso Cuántos quieren De que sigan viniendo Aleluya Santo es el Señor Ser fiel Aleluya Cuando usted es fiel Al Señor hermano Eso se refleja En su rostro Cuando usted es fiel Al Señor Es fiel a su ministerio Fiel a su casa Fiel a su esposa A su esposo Porque el infiel Se acusa El infiel Se acusa Ya anda raro Anda rara Oye vamos No déjame nomás No anda tú Nomás anda tú Ya empieza con cosas El infiel Siempre se acusa Hermanos Y una persona infiel No 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 está agradada No está agradado Y como no está agradada Como no está agradado No quiere invitar Hermanos A nadie Aleluya Al lugar donde va Me estoy explicando Aleluya Fidelidad Es la clave Para servir Hoy Hay muchas personas Que quieren servir ¿Cuántos quieren servir al Señor? En el reino de Dios Pero desafortunadamente Le falta algo muy importante Y entonces Terminan siendo de tropiezo A otros Que desean crecer En el evangelio El problema hoy Es que Muchos quieren servir Sin aprender A vivir En fidelidad A nuestro Dios Y a veces Se confunde El querer servir No Servir es mi pasión ¿Qué está haciendo? Cantando ¿Qué está haciendo? Predicando ¿Qué está haciendo? Mejor es decir Hacer lo que me gusta Amén Porque servir Amén Es hacer Un sirviente Porque cuando usted escucha A mí me gusta servir O sea Usted es un sirviente ¿A usted le gusta ser un sirviente? ¿Viste que cambia inmediatamente todo? ¿Cuántos quieren servir? ¿Cuántos quieren servir en el altar? Amén O sea Usted es un sirviente ¿Querés ser un sirviente? ¿Querés ser un sirviente? Ya Tiene que empezar a limpiar la iglesia ¿No es cierto? Venía a las 3 de la tarde Susana ¿A qué hora se juntan? ¿Las 3 de la tarde? 3 y media de la tarde El día me dice No Es que sabe que yo Esa hora es complicada Anótala Anótala a Susana Acá a Francisca Al toque Gracias al señor No Es que esa hora yo Uff Sabe que yo vendría Pero es que esa hora no Y siempre es así Pero para otro tipo de cosas No sé ¿Sabe lo que pasa? Que hay que estar acá En el emité ¿Sabe que yo puedo pedir permiso En el trabajo? ¿Sabe que para ese día Yo creo que puedo venir? Ah Puede venir Entonces depende ¿No es cierto? Yo estoy dando ideas así Superflas ¿No es cierto? No son cosas reales Pero Pero pasa a veces hermanos ¿Amén? ¿Qué es para ti servir Y servir al señor? Hacer lo que te gusta Hacer lo que me gusta a mí Eso es servir Eso es servir al señor Lo soy fiel cuando me va bien No pastor Yo soy pero tremendo Cuando todo anda bien Porque algo anda mal Falto el domingo El domingo no vengo No sé si voy a venir No porque yo ando mal ¿Cómo entonces es tu fidelidad? Circunstancial Como el clima Como amanezca Gracias al señor hermanos Que somos aquí Porque tenemos que ser cristianos Cuatro por cuatro ¿Qué es eso? A todo terreno Por más Venga lo que venga Hay tierra Hay barro Lo que sea Ahí tenemos que estar Amén Alabando y glorificando El día domingo Día de alabanza Y día de glorificación Al señor Día martes Ahí estamos alabando Al señor Lluvia Truene Pase lo que pase Ahí estamos alabando Al señor ¿Sabes por qué? Porque mi pasión es servir Aleluya Ahí vamos a notar Que realmente Nuestra pasión es servir Yo antes notaba hermanos Cuando a alguien le tocaba Predicar en otra iglesia Donde yo iba Llegaba ese día temprano Saludaba a todo el mundo Ah le toca predicar Sabía yo Y tal cual hermanos Pero el día que no le toca predicar Llega tarde Después No cierto Sin corbata Ahí No cierto Y saludaba a los que se le chocaban ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se nota cuando tú quieres hacer algo que te gusta Y piensas que eso es servir Que eso es ser fiel al señor No hermanos Cuando hay un conflicto terrible Cuando pasó una situación adversa Cuando hay una enfermedad terrible Ahí es donde queremos notar Aleluya Si hay fidelidad Y si tu pasión es servir realmente Aleluya Hay personas aquí hermanos Que están pasando cosas terribles en su vida Pero aquí están alabando y glorificando al señor Aquí están magnificando La grandiosidad de su Dios hermanos No están hablando mal ¿Por qué me diste esta enfermedad señor? ¿Por qué me está pasando a mí? No hermanos Están con la actitud de servicio De servir De glorificar y de exaltar al señor Sabe usted que hay personas que han salido de aquí hermanos Que los tienen que llevar en andas Porque no se sienten bien físicamente Porque están con diagnósticos catastróficos Pero vienen aquí a alabar y glorificar al señor ¿Sabe lo que me dan ganas de poner ahí? Servir es mi pasión Si que se nota que servir es su pasión Porque está en una situación adversa y complicada hermanos No haciendo necesariamente lo que le gusta Sino que está haciendo algo en contra de su propia voluntad Porque le duele Aleluya Su cuerpo Le duele Le duele su ser Y sus pensamientos De golpe hacia su vida De por qué está pasando Lo que está pasando Pero aún así Persiste en estar En la casa de Dios Aleluya Eso hermanos Es de ejemplo A seguir Bendito sea el nombre de Jesús Primera de Corintios 4.2 Ahora bien Se requiere De los administradores Que cada uno sea hallado fiel O sea Que sea encontrado fiel Que se encuentre fiel No que se llame Para que venga el fiel Sino que sea hallado fiel O sea que vamos un día A ver Vamos a ir un día No sé Un día viene A las 10 de la noche No sé Toda la casa Vamos a ver si lo encontramos fiel Vamos Ahí el Señor puede ver hermanos ¿Sabe usted que el Señor nos ve En la noche En el día Cuando cerramos la puerta Cuando nadie nos ve Cuando ponemos pestillo Cuando cerramos la ¿No es cierto? Cuando creemos que estamos solos O sea ¿Ha dado cuenta usted eso? Que usted piensa que está solo Que nadie lo ve Y el Señor está ahí ¿Qué va a hacer? ¿Qué está ahí haciendo? ¿Qué está ahí haciendo? No cree que no te veo Pero uno en su mente Hace creer que no está el Señor Y se desliza ¿Es así o no es así? Yo sé que a lo mejor Para ustedes esto es extraño Diciendo Pastor ¿De quién me está hablando? No tengo idea Pero hay personas que sí hermanos Pero gracias al Señor Que como Él es fiel Todavía su mano de poder Sigue ahí ¿Sabe que cuando usted cede Cuando usted cae La mano del Señor Todavía está ahí? Cuando usted se revuelca ¿No es cierto? En el pecado Y hace cosas terribles La mano del Señor Todavía la vemos Que está extendida El enemigo el que dice No, si, no, si Para que ahora Ahora vaya a ir ¿A qué? Mira lo que hiciste Porque el enemigo es así Nos da ¿No es cierto? Y después nos dice ¿Para qué vas a ir? Pero gracias al Señor Que Él está vencido Y nosotros somos fiel Al que es fiel Para con nosotros Aleluya Aquí hay tres palabras Claves De las cuales tenemos Que prestar atención Requiere Esto significa Que no es opcional En la vida Del cristiano Administradores Esto significa Que los que tenemos No es nuestro Lo que tenemos Lo que el Señor Nos ha dado No es nuestro Es de Dios Estas almas Son del Señor Dios es el dueño Y nosotros los administradores Amén Damos gracias al Señor Por lo que el Señor Ha bendecido Nos ha dado Aleluya Pero somos administradores Él es el dueño Fiel Dice también Esto significa Que Dios espera Que nosotros Que aprendamos A ser fiel En las cosas Que Él ha puesto En nuestras manos Y en nuestra vida Mi hermana Mi hermano Él ha puesto Un ministerio en usted De la alabanza En un ministerio De la música En un ministerio Del predicar En un ministerio De los jóvenes En un ministerio De los niños Y Él hermanos Ha puesto eso Lo ha endosado En usted Un ministerio Por muy pequeñito Que usted le parezca Mi hermana Y mi hermano Pero hay que ser Fiel Es lo poco No pastores Que a mí Si me dieran Mire Ahí va a empezar La iglesia Y cuando empezamos Nosotros Éramos ¿Cuántos jóvenes Habían? Yo nomás era el joven Y mi esposa ¿Y quién más era joven? Bueno Estaba mi hermana ¿No es cierto? Los jóvenes ¿Cuántos? Vamos al culto De jóvenes Eran cuatro Si se sabe El culto joven ¿No es cierto? Y ahí Bueno Vamos a ser Sí Es que Mire Yo pastor Cuando llegue a ochenta Ahí yo puedo ser Ahí yo creo que puedo Desarrollar mi ministerio No hermanos No hermanos Nosotros ahí En lo poco Somos fiel Que dice el Señor En lo mucho Te pondré Y Él así ha sido En este lugar Porque hemos sido Fiel En lo poco Aleluya Hemos sido hermanos Bendecidos Porque hemos sido Fiel En lo poco Y damos gracias Al Señor Antes de servir En un ministerio Lo primero que debemos hacer Es aprender a ser Fiel con el Señor Fiel con lo poco Que recibimos Que tenemos Ser fiel en qué En lo poquito hermanos Y el Señor Nos va a bendecir Que es la fidelidad De todas las características Que un cristiano Puede tener La fidelidad Es sin duda Una de las más grandes E importantes Es una cualidad Que trae respeto Honor En aquel Que se encuentra Aleluya Fidelidad Significa que puede Depender de ti Que usted es leal Y una persona De confianza Que lindo hermanos Cuando yo puedo viajar Puedo salir Y digo hermano Fidel Hágase cargo ¿Sabe por qué? Porque soy una persona De confianza ¿No es cierto? Yo sé que me voy ¿No es cierto? Yo sé que esto va a funcionar Pero espectacular Porque aquí Era un culto Impresionante ¿O no? O me engañaron Con las cámaras Están poniendo videos Están poniendo videos Ahí para las cámaras No hermano No hermano Funciona ¿Sabes por qué? Porque se endosa Porque una vez Escuché hermano Un pastor así Estaba hablando No se demoró No sé cuánto rato Y después dijo así Con una prestancia No dijo Lo que pasa Que cuando yo viajo Se pelean los diáconos Queda el desastre Cuando yo viajo Me dijo Entonces pensaba Que yo le iba a decir No Oh wow Es que usted Es una persona Imprescindible Entonces usted No hermano Terrible trabajo Está haciendo Eso fue mi opinión ¿Cómo va a ser Aquí se perdió Los predicadores Los músicos Estaban agarrando No hermano No si me toca a mí Pasa No hermano ¿Cómo va a ser así hermano? Rose y situaciones Van a haber Porque mientras Hay una persona Hayan dos personas Siempre va a haber roce Va a haber problema Es así o no es así Cada persona Tiene su carácter Y su forma de ser Y como nosotros Somos espirituales Entendemos Y nos vamos a soportar Amén Porque dice la palabra Del Señor Soportaos ¿Qué dice? Los unos a los otros Porque hay momentos Donde no podemos Pero ¿sabe qué? Pero tengo que soportarlo Ayúdame Señor A soportarlo Ayúdame a soportarla Señor Amén Porque no quiero perder La bendición ¿Por qué dice la palabra Señor Que hay que soportar? Porque van a haber personas Que no te van a caer bien Por mal Le ha pasado a usted Que conoce a alguien De presencia Le cae mal De presencia ¿Cierto? Le ha pasado ¿no? Después van ¿no? ¿Cierto? Y lo conoce Peor O a veces lo contrario Todos tienen que ser amigos En la iglesia Todos tienen que caer Todos Es difícil hermano Hay venezolanos Hay chilenos Hay colombianos Es difícil hermano No que la arepa Es colombiana No que la arepa Es venezolana Y empieza Y empieza ya La pelea de una Un día le dije Ahí está José David Está no sé cuál Está en Isabel No sé cuál Y yo como que Tire el fósforo así Oye pero la ¿Cómo se llama? ¿La arepa es venezolana O colombiana? Y yo Así nomás Y después leí Nada Gai por contienda Usted ha conocido Personas Que le llaman Aquí en Chile Le llaman Los carboneros ¿Cierto? Oye pero Le tira una cosita ¿Para qué? Para hacer pelear ¿Sabe usted que eso Está penado hermano Por la Biblia? Nada Gai por contienda Si yo sé Que lo que voy a decir Va a causar contienda No lo digo O a veces Hay formas de decir Para que cause Una bendición ¿Sabe por qué? Porque él ha sido Fiel conmigo Y yo quiero ser Fiel con él Y con lo que Él me prestó Para administrar ¿Amén? De esa manera hermano Estamos siendo Leales y fieles A lo que él nos prestó Para dar Señor bueno Me diste siete almas Y se fueron todos Porque eran terribles No hermano Si a mí me dio siete almas Es para que esas siete almas Se empiecen a multiplicar Es que me diste Los terribles Los peores No Uy se me dieran los hermanos De allá Uy sabe que cuando yo Viajo y conozco a ellos Uy eso hermano ¿Por qué no me da eso hermano? No hermano Cada vez Y lo he dicho Y lo voy a seguir diciendo Los mejores hermanos Están aquí Aleluya Las mejores ovejas Aleluya Para la gloria del Señor Están aquí Y me siento feliz Por aquello Aleluya Que el Señor me ayude A mí Si pastor Pero y esta persona de allá Y esa oveja de allá Es terrible Si Es terrible Pero ¿Cómo era yo? Amén Porque tengo que recordar Como era yo Y sabe usted lo otro Que el Señor a veces pone Ese tipo de personas Para nosotros Forjar carácter Para aprender Porque después va a venir Otra persona peor Entonces estoy subiendo De nivel Nomás con los carácteres ¿Ah? Porque hay personas así ¿Amén? Aquí a lo mejor no En este grupo de martes Esto no Pero los jueves Sí Dale un fuerte aplauso Al Señor Jesús Santo Dios Mateo 25 20 y 21 Y su Señor le dijo Bien Buen siervo Y fiel Sobre poco Has sido fiel Sobre mucho Te pondré Entra el gozo Tu Señor Lucas 16 10 El que es fiel En lo muy poco Mire Muy poco También En lo más Es fiel El que En lo muy poco Es injusto También Lo es Perdón También En lo más Es injusto Amén Hermano Sea fiel En lo muy poco En lo poquito Pero mire Lo que me dieron Pastor ¿Por qué no me dieron Otro cargo? ¿Por qué no me? Mire Pero es que eso Limpiar una alfombra No Pastor Deme otra cosa Pero sea fiel En eso Sea muy fiel En eso Y el Señor Lo va a levantar Y lo va a bendecir Áreas en las cuales Debemos ser fiel Hay diferentes aspectos En los cuales Debemos ser fieles Estas áreas Realmente afectan Al hombre Completo Ya que Trata De nuestra relación Con Dios Con el cuerpo De Cristo Y con las demás Personas Con quien Interactuamos Aleluya Debemos ser fieles A Dios Primero nuestra relación Personal con Él Lo primero Que debemos Nosotros ser fiel Es con nosotros Mismo Con el Señor Dios honra Al que es fiel A Él Dios espera Que seamos fieles A Él Él está esperando Que nosotros Seamos fieles Debemos ser fiel A su iglesia Aleluya Ayúdeme con el teclado Debemos ser fiel A su iglesia ¿Cuántos quieren ser fiel A la casa del Señor? Y sabe Eso Hermanos Lo digo con mucha Con mucha alegría Y con mucho gozo Hermanos No tenemos que decir Hermano Fidel ¿Qué vamos a hacer Para que Para que el martes Venga gente El jueves El domingo No hermanos Teníamos problemas Incluso Le hemos dicho A los líderes Que en fase 3 Dejen el portón Cerrado Porque sabe Cuánto es el aforo En fase 3 Aquí En este lugar 25 personas Por el espacio físico No pueden caer más Que 25 personas Es así Entonces hay que decirle A la gente Que no venga No sabe Que no va a poder No puedo hacer eso Por eso teníamos que De repente A lo mejor Usted veía la puerta Juntita No sé Claro A veces llegaba un hermano Y le abría hasta atrás No sabía Pero no hemos tenido Con el hermano Fidel Que estar llamando Hermano Usted va a venir el domingo Va a venir el martes Va a venir el jueves No tenemos que hacer aquello Usted ha venido Porque usted es fiel al Señor Y porque sabe De que el Señor Toca los corazones Aquí en este lugar Usted trae a alguien Porque sabe Que va a salir bendecida Otros testimonios Aparte del que le leí Me dijeron Pastor Es que sentía Algo especial Esa primera vez Que vine El domingo pasado Aquí a este lugar ¿Sabe cuántos testimonios De esos tengo? ¿Y cuántos testimonios A usted le han dado De eso? Aleluya Y eso queremos Que siga pasando Y siga continuando Aleluya ¿Y sabe por qué? Porque hemos tratado De ser fiel Al Señor Jesucristo De ser fiel A su casa De ser fiel A sus preceptos De ser fiel Aleluya Es la alabanza Es la adoración Al Señor De transformarnos En ser adoradores En rectificar ciertas cosas Que no están bien ¿Por qué? Porque el andamiaje El andar El ejercicio de la vida Va a erosionar ciertas partes De nuestra vida Y tenemos que ir mejorando Ciertas cosas Mejorando los carácteres Mejorando las formas de ser Mejorando todo ¿Para qué? Para que sea mejor mañana Aleluya No podemos quedarnos Que tenemos Sí hermanos Tenemos lindo lugar Linda iglesia Guau Cuatro cultos Sí Cuatrocientas cinco personas Vinieron el domingo pasado Batimos récord Por el Señor Bien maravilloso Pero esto es más Pero se puede más Aleluya Y estamos preparándonos Para aquello Porque hay metas Que realizar Pero hay que ser fiel Al Señor Una de las cosas Más importantes De aprender Es fiel Es ser fiel En asistencia A la casa De Dios Aleluya Y eso Yo doy mil gracias Al Señor Aleluya Que aquí hay fieles A la casa del Señor Aleluya Porque sé lo que es Hacer un culto Con dos personas Un día miércoles El único culto Que teníamos en la semana Aleluya Y ver como el Señor Ha bendecido No dejando de congregarse O congregarnos Como algunos Tienen por costumbre Sino exhortándonos Y tanto más Cuando el día se acerca Yo sé que suena Demasiado sencillo Pero la fiel asistencia A los servicios De la iglesia Le guardará Más que cualquier Otra cosa ¿Por qué? Porque en la iglesia Hay oración Hay alabanza Hay cántico Hay adoración Hay palabra Hay confraternidad Hay protección Hermanos Usted quiere ser protegida Usted quiere ser protegido Pero el Señor Venga a la casa Del Señor Venga a recibir De ese bálsamo Restaurador Venga a recibir De esa bendición Venga a recibir De esa dosis De bendición De esa dosis De refuerzo Póngase de pie Por favor Aleluya Aquí hay personas Hermanos Aleluya Que se vacunaron ¿No es cierto? Otros con la segunda dosis Otros con la tercera Con la cuarta dosis Amén Otros no Pero aquí hermanos Hay una dosis De poder Aleluya Y de bendición Hermosísima Aleluya Que al principio Parece que doliera Pero lo único Que hace Es ser de beneficio Para mi alma Para mi ser Porque Esa dosis Que entra Aleluya A mi cuerpo A mi mente A mi ser Va a todos los miembros De mi vida De mi cuerpo Aleluya De su cuerpo Aleluya Y mejora Limpia Restaura Cambia Mi hermana Y mi hermano Si hay alguien aquí Que quiere ser Un poquito más fiel Al Señor Aleluya Yo le invito A que pase aquí Hasta el altar Si usted quiere ser Un poquito más fiel Al Señor Pase aquí Aleluya Aquí a esta alfombra Si quiere arrodillarse Si quiere estar de pie Como usted sienta En esta tarde En esta noche Pero nos vamos a ir De este lugar Aleluya Un poco más fiel A nuestro Dios Un poco más de fidelidad Al que ha sido Tan bueno Para nuestra vida Aleluya Porque aunque nosotros Seamos infieles Él permanece Fiel Levante sus manos Aleluya Cantamos al Señor Padre Celestial Aleluya Te adoramos En esta noche Mira Señor Como han llegado Mis hermanas Y mis hermanos Aquí a este lugar Señor A este altar Señor Jesucristo A esta tarima A esta plataforma Señor Que aquí no hay nada Místico Señor Aquí no hay nada Aleluya Tan diferente Como puede haber En otro lugar Pero tu presencia Es lo que marca la diferencia Quiero serte fiel Un poco más Señor Eso es Tu fidelidad Señor Es incomparable Padre Santo Nadie es como tú Quiero serte fiel Bendito Dios Necesito serte fiel Señor Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Eso es Eso es Adore al Señor No salga de este lugar Sin haber adorado El nombre de Jesús Su fidelidad Piense en la fidelidad Que Él ha tenido Que Él ha tenido Para con usted Eso es Adore y glorifique Al Señor Jesucristo